Tara, tara Apagué la luz Se encendió el amor Quieto Y las trece Bueno, bueno, vamos a hacer una hora y media Nos amamos y más Llobía Saludos, 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 ¿cómo estamos? ¿Qué es hoy? Domingo, producción ¿Qué es hoy? ¿Domingo de Ramos o qué es hoy? De Gloria ¿Y cuándo es el Domingo de Ramos? Ya pasó Ya pasó Ya pasó el Domingo de Ramos Ok Buenas tardes, buenas tardes Saludos para todos ustedes Solo déjenme compartir y vamos al Como dicen los hermanos Flores A los que venimos Saludos Feliz Domingo para todos Donde se encuentren Hasta donde llegue la señal Saludos Saludos Que se comía pescado Torta de pescado Que se horneaba Que se iba a la playa Entonces eso es Eso es todo Lo que Lo que se saluda A todos ustedes Aquí los 40 que ya tenemos Dabuelic Me gusta su color morenito Muchísimas gracias Gracias Entonces de ahí ya no Hoy es Vayan a imaginar Domingo de Resurrección Dicen Así que un solo Relajo Saludos ¿Desde dónde nos están viendo acá? Desde Perú Dicen Saludos a la gente de Perú Sueño con ir a Perú Ir a ¿Cómo se llama? A Machu Picchu Álvaro se Hasta el Acento saladoreño Se le fue No, ahí lo tenemos siempre El acento saladoreño No se me da Ahí lo tenemos siempre Pero fíjense que No lo van a creer Mis primeros amigos En los Estados Unidos No lo van a creer Mi primer amigo Mis dos primeros amigos Fueron peruanos Peruanos fueron mis primeros dos amigos Dos hermanos Saludos le mando a Martín Martín Perales Bien me recuerdo de él Fue Mis primeros amigos Sus dos hermanos Martín Lo recuerdo muchísimo En el 1989 De ahí Isidro Dominicanos Juan Nicolás Isidro Bien me recuerdo de ellos Dominicanos De ahí otro que se llamaba Palito Por seco le decíamos así Español De ahí un salvadoreño Wilfredo Campos Fueron mis primeros amigos Miren Esos fueron mis primeros amigos Dos peruanos Tres dominicanos Un salvadoreño Y estos peruanos Fueron los que me enseñaron Fueron los que me enseñaron ese hablador Que nunca Nunca Pude olvidar esa palabra Boludo Pelotudo Dicen ellos Conchudo Nunca se me pudo quitar Me la aprendí Desde tantos años Así que le mando un saludo a Martín Creo que vive allá En Herdom Virginia Fueron mis primeros amigos Saludos Álvaro Desde Boston Massachusetts Juan Carlos Mendoza Tus días están contados En Estados Unidos Al llegar Donald Trump Al poder Se perderá Tu deportación Habla Mira Julito Yo no sé si ustedes entienden Julio César Para que te dé diarrea Yo soy asilado En los Estados Unidos No estamos en El Salvador Que el pelele El parásito De que le dice Y ordena El único que me puede quitar mi asilo Es un juez Ok Para que te dé diarrea Verdad Yo no estoy peleando asilo Yo estoy asilado Esa es la diferencia Yo no estoy peleando asilo Yo gané mi asilo Y el único que me puede deportar No es Donald Trump No es ningún presidente No es ningún fiscal Es el juez Y lo dudo Y lo dudo Y lo dudo Así que Que te agarre de arrea Mi hermanito Saludos para todos ustedes Gracias Señoras y señores Miren Me han mandado El país está en crisis Ahorita Muerte por todos lados Desaparecidos por todos lados Me acaban de informar Esta mañana Que un señor llegó A querer comprar un terrenito Y se lo peinaron Se lo peinaron Se lo peinaron Déjenme ver si lo tengo por aquí Que tristeza Aquí va la primera Se busca dos niños Que fueron vistos Por última vez Ayer en el barrio San Carlos En el tránsito San Miguel Ellos son Cristian Samuel Chávez Araujo De 11 años De edad Y Moisés Emanuel Araujo De 9 años Desaparecido Y esto es muy importante Si usted tiene alguna información Comuníquese al 377-37-3414 Ya empiezan los desaparecidos En El Salvador Ahí están los niños Si usted los conoce Llame a ese número de teléfono En el bello país Cero homicidios Cero desaparecidos El país más seguro del mundo Estos niños desaparecidos Aquí están Aquí están Otro Última hora Capturan al sujeto Que trasladaba Un cadáver Un cadáver La policía Nacional procesó En escena de homicidios Que en Santa Fe Que en la libertad Donde Freddy Figueroa Salazar Fue capturado Tras provocar Un accidente De tránsito Al verificar En su vehículo El cipote Lleva a un muertito Ahí está O sea que Si este tipo No tiene un accidente La policía No lo captura Y esto es muy importante Para que hablemos Señoras y señores De la crisis Que está pasando En nuestro país Para que ustedes vean Que el pelele El parásito De Anayim Bukele Solo es show Te vende un show La realidad es esto Ni DJ Free Ni un medio de comunicación Le habla de los asesinatos En El Salvador Porque es dañino Para la salud de Bukele De verdad Se lo digo Es dañino Está bloqueadito Julito Salud Me entiende De esto Nadie te habla Nadie te quiere hablar De ese tema Aquí tengo otro también De otro señor Le digo que Es terrible Terrible Lo que está pasando En nuestro país Otro Miren Desaparece un bebé En residencias privadas Del país Más seguro Del mundo Autoridades Investigan La desaparición De un bebé En una de las residencias De Santa Tecla Un bebé Desaparecido También Nombre Si ahorita se viene Una Una de locos Le digo Una de locos Esta si es triste Ahí está Para que ustedes vean En el país más seguro Del mundo Salvadorano que había venido De Estados Unidos Desaparece En Tecoluca San Vicente Familiares y amigos Buscan a José La Ines Que había vendido Que había venido A pasar Sus vacaciones A El Salvador Fue visto Por última vez El domingo 24 de marzo En el cantón El tablón Tecoluca Ahí está Desaparecido Si usted lo conoce Ahí está Está desaparecido También Está desaparecido Está desaparecido Nadie Nadie te quiere Hablar de esto Como dice Vayan Pero no 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 critique Vayan José La Ines De amigo De 25 años Ahí está Qué terrible Esto no te lo dice Nadie Porque se le cae El telón Al pelele ¿Me entiendes? No puedes decir eso Y yo se lo dije A ustedes Van a empezar A venir esto Yo se lo dije Hace tres meses Porque tenemos Un país Enjaranado Tenemos un presidente Ladrón Un presidente Que se ha dedicado A mentir A vender fantasías Y la foca Se la compra Pero existe Una realidad Existe una realidad Juan Lario Si hoy Puedes andar libre Te recuestran Si Por eso Como andas libre Te secuestran Solamente En esa semana Más de 20 desaparecidos Secuestrados Ya apareció La primera asesinada La señora En San Julián Son Sonate Siempre me he preguntado Yo Siempre me he preguntado Yo ¿Por qué No ponen A estos soldados En vez de que Anden en las calles ¿Por qué no ¿Por qué no Se dividen Y mandan A unos soldados Por aquí Otros por allá Para cuidar A la gente Porque realmente No están haciendo nada No están haciendo nada Siguen asesinando A la gente Miren este muchacho Un cadáver Llevan en el baúl Un cadáver O sea que Si este tipo No tiene un accidente ¿Quién se da cuenta De ese muchacho Que iba ahí Asesinado Nadie Saludos Juan Carlos Es terrible Pero los youtuberos Como el DJ Free Hablando maravillas Que el país está bien Que el país está bien De verdad Se los digo Y esto viene De mal en peor Yo estaba viendo Un muchacho En la playa del Cuco Vacía La playa Vacía Uno dicen Que porque No hay dinero Otros dicen Que le tienen miedos A las autoridades Pero la realidad Solamente es una Que está vacía Las playas Las playas están vacías ¿Por qué será? No se sabe Más allá Lo vamos a saber Pero realmente La gente no está saliendo Y yo creo Que son las dos cosas Porque está demasiado caro Está demasiado caro Y la otra Que la gente Le tiene miedo A las autoridades Esa es la pregunta Carlos Mata Es que no sabemos Carlos Mata Yo quisiera saber Quien está haciendo eso Tenemos una autoridad Que no nos dice nada Todo está reservado Mira Aquí pasa algo Al instante Está el jefe De la policía El alcalde Y el gobernador Diciendo Que es lo que pasó En El Salvador No Todo es reserva Todo es en reserva En El Salvador Todo Ahí no puedes decir Nada Y si comentas Sos pandillero Y te meten preso Mira entonces José Rodríguez Entonces vos sos Un mentiroso Nayib Bukele Es un patán Entonces Díganme a la gente Que hay pandilleros Entonces pues O sea Pónganse claro Hay pandilleros O no pues Porque Bukele Dice que no hay pandilleros Vos te decís Que no hay pandilleros Y entonces Quien está asesinando A esta gente Pues O sea Pónganse de acuerdo Para mentirle A la gente Hombre A mí no me dieron paz Yo sé que hay pandilleros Hay pandilleros Todavía Pero tu Tu trompudo De Bukele Dice que no hay Bueno y esta gente Con que la están matando O sea Hay 70 mil Pandilleros detenidos Pero esta gente No está matando Con hondillas Esta gente Está matando Con armas Y las armas Que decomisaron De los 70 mil Pandilleros ¿Dónde está vos? Va Pero no te vas El tonto Contesta Pero contesta Tiene el valor De contestar ¿Dónde están las armas Que decomisaron? Denle en paz A otra gente Hombre Y quieran o no La gente Ya no se está Tragando las pajas De ustedes Santo René Carmona Arfaro Saludos Mi hermanazo Saludos De San Vicente ¿Me entiende? Le quieren Le quieren dar paz A la gente Si el país Está choleño Hombre Los pandilleros Ahí están todavía Han agarrado Un montón de gente Humilde Y la mezclan Con pandilleros Para hacer la gran bulla Pero los jefes De pandilleros Ahí están afuera Y los jefes de pandilla El gobierno Los deja salir Yo no sé Por qué Quieren darse Esa gran mentira Hombre Si ya todos Sabemos la realidad Todos Conocemos la realidad Terrible Le digo Terrible Y Cuídense Que el país No va El país Va para peor ¿Por qué? Porque no hay Nadie Quien esté Generando empleo Las empresas Privadas No quieren ir Porque no hay No hay garantía Jurídica Este loco Hoy dice Quito esa empresa Y se va Así como ha corrido Un montón de gente Entonces por eso Las empresas privadas No quieren ir a montar Sus empresas allá No hay garantía No hay garantía jurídica O no se hayan raro Ustedes que Somos el país Más seguro del mundo Pero nadie llega Pero ni Ni una fábrica De paletas Ha llegado Terrible Terrible Pobrecita Y vienen cosas peores Eso se lo garantizo Yo se lo dije a ustedes El hambre El hambre Y la pobreza Va a sacar A nuestra gente Y hoy estaba viendo Unos videos Que me mandó Una gente Que los del can Estaban hostigando A una señora Que andaba vendiendo paletas Le quitaron el carrito De paletas A la fuerza Ya la gente La gente no permitió Que se llevaran el carrito Y que bueno Que la gente Tiene hambre Pues que va a hacer Si roba Te meten preso Y si vende Te quitan el carrito O sea Que están haciendo Para el pueblo Nada O sea Soluciones Soluciones No hay en El Salvador Que solución Tienen en El Salvador No hay trabajo Todo está caro Todo está caro Y quienes están Haciendo rico Los ricos Y de donde vienen Los ricos Bueno Vienen de arena De arena Se pasaron Al FNN Y del FNN Se pasaron A nuevas ideas Los mismos De siempre Los mismos De siempre Mayra Montiel Bukele Se han gastado Todos nuestros impuestos En propaganda Barata Empleando No hay Yo sé Que no hay empleos Esa es la verdad Esa es la verdad No hay nada Ya está el teléfono Daya Daya Hello Ya está el teléfono Me entiende Es terrible Lo que está pasando Moisés Álvaro No hombre Estamos en guerra ¿Por qué? Miren Yo les voy a explicar Una cosa Moisés No se preocupen Por mí Yo sé Que el mensaje Mío está llegando Yo tengo Todo el tiempo Del mundo Porque yo me mando Solo Y a mí Me preocupa Mi pueblo Yo sé Que ustedes Están preocupados Puta Y viene Álvaro De nuevo Y viene Álvaro No me van a detener Yo no soy fácil Moisés Así que tranquilo No Yo sé Que me lo decís Con respeto Pero esto es lo mío Informarle a mi pueblo Yo vivo de esto Esto es lo mío Mi hermano Yo tengo que estar Informándole A mi pueblo A las 24 horas Si es posible Y yo entiendo Que están preocupados Porque Álvaro Se le está yendo Y Álvaro No lo van a detener Pues sí Pero mira Moisés Como vos decís Con todo respeto ¿Y qué haces aquí vos? Con todo respeto Con todo respeto Mira a ver Como dijo Héctor Álvaro Ayer Mira le dije Si a mí no me gusta El programa Yo me salgo Agarro el control Voy De canal en canal Este me gusta Este me gusta Fíjate que vos Vos estás escribiendo Porque vos querés Si vos Si vos ves a Álvaro Méndez Y no te gusta Vos te salgo Yo me salgo Así de sencillo Se supone Que hay tráfico De órganos Eso Eso yo no lo quería decir Pero es cierto Le habrán quitado La vida Alejandro Mason Por eso Le habrán quitado La vida Alejandro Mason Por eso Buena pregunta Va Buena Buena Pregunta Le habrán quitado La vida Alejandro Mason Porque sabía Un montón De cosas Que estaba pasando En ese hermoso Y bello País Terrible Señor Ricardo Saludos Mi hermanazo Miren Que problema Yo me estaba Quebrando Todo ese show En el tránsito San Miguel Aida Native Niño Desaparecido Niño Desaparecido En el tránsito San Miguel Ahora lo que me pregunto Lo que me pregunto Aida Y esos 7000 soldados Que fueron a Huachapán A Chalatenango Y porque no lo distribuyen Digo yo O sea Lo que no puedo entender yo Lo que no voy a entender yo Es que Mandan A 7000 efectivos A Chalatenango Para dos Disque Que yo no lo creo Para dos Pandilleros Pero donde se tiene que ir Para erradicar el problema Con este montón De Fue ese señor Desaparecido En San Vicente Con la señora En En Sonsonate Con este niño En Usulután O sea No están haciendo nada Entonces Eso es lo que yo no entiendo No entiendo De verdad No entiendo Que es lo que está pasando Álvaro El SECOD Andaba mucho Preso Trabajado por las empresas Y decían Que tenían un Sueldo Pero no les Dan nada ¿Quién El gobierno No los toma Los toma Después sí Me entiendes Sencillo Sencillo De verdad Se lo digo Elga dice Ya casi llegamos A 50 nombres Y aquí tengo 600 Venita YouTube Aquí estamos Todos Cuando El Salvador Estaba lleno De delincuentes Este hombre Nunca Criticó Claudio Ramos Con el gobierno De arena No lo pude hacer Porque no había Señales de esta En el FMLN Si lo hice Pero háblame De las cosas buenas Que ha hecho Bokele Pues Pongámosla Mire yo tengo aquí Y no te ha ido Moisés Seguís aquí Entonces sos vos El que no estás Descansando Porque a cada rato Escribido Saludos Alborno Te felicito Por tu programa Siempre estoy Pendiente Alfredo Castro Saludos Entonces Yo tengo Más de seis meses Pidiéndole Las obras Que ha hecho Nadie Bukele O es que no me Escuchan O es que no hay O es que ustedes Están haciendo Los locos Dice El Salvador Está libre De asesinato Y no te estoy Mira Mira Te lo voy a leer En español Te lo voy a leer En español Para que lo entiendas Aquí está Te lo voy a leer En español La policía Nacional Civil Procesó Una escena De homicidio En que Saltepeque La Libertad Donde Freddy Figueroa Salazar Fue capturado Fue capturado Al provocar Un accidente De tránsito Y al verificar Su vehículo Este tipo Llevaba un cadáver En el baúl Cero homicidio Verdad Verdad Ahí está No me creas a mí Infórmense Ahí está Ahí está Ahí está No me creas a mí Mi hermano Yo solo deslizo La noticia ¿Me entiende? Entonces la pregunta Que yo me hago Y los soldados ¿Dónde están? ¿Y la policía Dónde está? ¿Dónde están? O sea La pregunta Que nos hacemos Siempre Está funcionando La palabra Es bonita Plan Control Territorial Buena pregunta Son Anda entre Siete y medio Millones Siete y medio Máximo Ocho mil Ocho millones Perdón Ocho millones De salvadoreños Es lo que viven En El Salvador Por ahí anda Saludos Romel Cabrera Saludos Mi hermanazo Me entiende No No he visto otro Me entiende No veo otro plan No lo voy a ver Ni habrá Porque es un solo desastre En nuestro país Un solo desastre Ahora con eso Yo creo que Se le está apuntando A los Al tráfico De órganos Yo creo que Eso es el tráfico De órganos Porque demasiada Gente desaparecida Jabril Ali ¿Cuánta policía militar Ocupa para poder Mantener Entonces el cerco El cerro de crímenes? Es que Jabril No lo sabemos Porque ahí Las autoridades No nos dicen nada Todo está reservado Para siete años Miren Ahí gastan millones de dólares Miren ahí gastan millones de dólares Usted no tiene derecho Ahí se hacen una cosa Usted no tiene Todo lo han puesto en reserva No quieren darnos a entender nada De lo que se está gastando el gobierno Ahí no se puede No se puede No se puede ni opinar No se puede opinar nada Porque si usted opina Lo meten preso No se puede opinar Hay como diez medios de comunicaciones Pagados por el gobierno Donde usted no va a ver un anuncio Donde asesinaron a alguien O donde se ha desaparecido alguien Ahí no pasa eso Ahí todo es de maravilla Ahí se habla de aeropuertos Se habla de tren bala Se habla de esto Se habla de otras cosas Las cosas que no existen Solo en figurita Ese es el problema Que tenemos en nuestro país Nadie nos dice nada Nadie Absolutamente nadie Todo está en reserva Y vos Y vos ¿Cuánto pagas? Bueno Si yo lo tengo que pagar Porque en mí Yo no me lo he robado Pero ese es mío Yo no soy gobierno Y el gobierno es público De más antebruto Luis Reyes El gobierno tiene que dar Todo La información Porque es público La información es pública Mi hermano O no me digas que ni eso Sabes por eso Te han dado paja Miro Qué bárbaro Qué bárbaro Ah Pero a Arena Se le pedía información ¿Verdad? A la FMLN Se le pedía información Ellos sí Este corrupto De Bukele que tenemos Eso no puede dar Una información Qué bonito Qué belleza Por eso es que le llaman Focas Porque todo aplaude Hasta los asesinatos Ponen en reserva Totalmente de acuerdo Cero homicidio Cero homicidio Cero Todos los días Cero homicidio Y solamente En esta semana Diecisiete personas Han fallecido Diecisiete personas Han fallecido Solamente en esta semana Buenas tardes Canales Ingrid Ni tengas duda Elvin Nero Arena y el FMLN Gobernó mejor Ni lo dudé Mi hermano Y este ha robado Que de todos Los gobernantes Justo Este es el que ha robado Más Y como han fallecido La mayoría Secuestrados No se sabe No se sabe Hay una señora Que era Que trabajaba Protegiendo a las mujeres A los niños Y todos Y se quejaba Del gobierno Desapareció En San Julián Sonsonate La encontraron Le quitaron la vida En un monte No quiero decir La otra palabra Siete personas Fallecidas En Aguachapán No se sabe Tampoco Dicen que son Pandillero Pero no lo sabemos Porque un pandillero No va a andar Traje blanco Es mentira Un pandillero No anda Traje blanco Y como ya conocemos De las envergüenzadas De Nayim Bukele A mi se me hace Que estos pandilleros Los fueron a sacar A la cárcel Solamente para hacer El show Porque para hacer El show Nayim Bukele Es buenísimo Entonces no se sabe Nada Porque tenemos Un fiscal Que le rinde Pleitesía Nayim Bukele Y el fiscal No informa nada Todo es a favor Del gobierno No tenemos Información de nada Carlos Díaz Yo no soy opositor Mi hermano Mira a ver Te voy a Porque sos Tarúpido Te voy a decir La palabra Carlos Díaz Te voy a dar El significado De la palabra Opositor Oíme bien Te lo voy a dar Ejemplo Modofoca Carlos Díaz Modofoca Cuando yo Pertenezco A un equipo De fútbol Y vos perteneces A otro equipo Yo soy opositor Yo no pertenezco A ningún partido Político Semejante bruto Aprende por favor Aprende hermano Aprenda Yo no soy opositor Yo soy un crítico Opositor Que Álvaro Méndez Pertenezca a Arena Pertenezca al frente Pertenezca a qué partido Entonces soy un opositor Yo no pertenezco A ningún partido Semejante bruto Ubicate Te estoy dando clases Para que no vayas a cometer Otro error Y se burlen de ti Opositor Son los de Arena Son los del frente Yo no pertenezco A ningún partido Yo soy un crítico De la corrupción Del gobierno De Nayib Bukele Entiendan Yo sé que les hostiga Porque Álvaro Méndez Termina con 115 mil personas Álvaro Méndez Les está haciendo años A ustedes foca Y no me van a detener Ese es el dolor De todos ustedes Y no me van a callar Tranquilo Si no les gusta La previa Salgan A mí no me van a callar Estoy en un país Libre de expresión Y se han jodido Conmigo Aquí vamos a seguir Y vamos para otras 115 mil personas Como la del viernes Ese es el dolor De todos ustedes Cómo Cómo callar Álvaro Méndez No lo van a callar Todos los días Se nos agrega Más personas En el canal de YouTube Todos los días Todos los días La previa del viernes Llegó A 111 mil Más 10 mil Que en Facebook Y 7 mil en TikTok Son casi 150 mil personas Que nos vieron El viernes Esa es la preocupación De ustedes Así que tranquilo Aquí hay Álvaro Para rato Hombre No me van a detener Y sobre todo No les tengo Miedo Me llega A esta Mire Mire José Wilfredo Soy dominicano Y está Y he estado En el bendito País del Salvador Pero para mí Usted está loco Si a dónde fuiste No me digas A dónde fuiste Te voy a decir Espero que seas Youtubero O no ¿Sabes a dónde fuiste José Wilfredo? Si sos dominicano Fuiste al centro De San Salvador Fuiste a ver La biblioteca Y Playa El Tunco Ahí fuiste Te pregunto Dominicano Fuiste a ver Los hospitales Fuiste a ver Cómo están las escuelas Fuiste a ver A los demás pueblos No 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 fuiste No has ido O sea Te mintieron Como decimos En mi cantón Te dieron paja Ustedes van Donde el gobierno Le conviene Vos fuiste a ver La hermosa biblioteca Que hicieron los chinos Eso no somos nosotros Eso no somos nosotros ¿Por qué no te llevan A popa Donde Donde hay basura Tonelada de basura ¿Por qué no te llevan A A ¿Cómo se llama? A ¿Cómo se llama? A Soy a pango Donde hay más de cuatro meses Que no hay agua ¿Por qué no te llevan ahí Vos? Ah ¿Has visto tú Una Una capital fea? Mentira No existe una capital fea Mandame las evidencias Donde estuviste Decime Decime ¿Dónde estuviste En San Francisco Gotera? Decímelo Y de ahí De mismo De al mismo San Francisco Gotera Te voy a enseñar Cómo están las carreteras Tengo videos De cómo están las carreteras Hemos mostrado videos Especialmente ahí en Perquín Que la gente Está comprando La bolsa de cemento Para arreglar las carreteras Mi hermano No te vayas Quiero ver Si tengo algo aquí Para mostrarte A mí me gusta mostrar Con evidencia Mira Mira nuestro país En el mejor país del mundo Mira La gente Más de cuatro meses Que no le cae agua En Sollapango Ahí está Mira Mira ve Mírala En Sollapango Así está popa Mira Ahí está ve Cuatro meses Esperando una pipa De agua Para que le lleven Agua Esa pobre gente Este es el mejor país del mundo Ahí está Ahí está la gente Yo no sé a qué parte Van ustedes Y mi respeto Donde los llevan Te lo digo Mira Sepeleo de un asesinato En El Salvador Ahí está ve Sepeleo de la víctima del estado de excepción Por Walter Márquez En Meanguera Asesinado por el régimen de excepción Ahí está Ahí está ve De la cárcel salió asesinado Del SECOP De la cárcel salió asesinado Ok Esto pasó en Meanguera De la cárcel salió asesinado ¿De quién es la culpa? ¿Mía? Oscar Hernández Saludos ¿Es mía la culpa? ¿O del gobierno? ¿De quién es la culpa? ¿De quién es la culpa? ¿Mía? Contéstenme pues ¿De dónde eres? Dice Michael Jordan Del Salvador ¿De quién es la culpa? ¿Mía? ¿De quién es la culpa? ¿Del gobierno? Claro que es del gobierno Aquí no nos mintamos Hombre Busquemos la realidad Esa es la realidad El gobierno es el culpable El gobierno Tiene todo el derecho De protegerte De llevarte De darte salud Yo no sé por qué Queremos jugar A ser tontos El gobierno Tiene todo el derecho Si todos lo sabemos Hombre María Reyes Saludos Pues sí Pero está de lujo Claro Para los mareros De verdad Esa es la cárcel de lujo A esta gente No la quieren Porque cuando esta gente Sale viva Dice todo lo que está pasando En el seco O sea La cárcel del seco Es solo para los pandilleros De lujo A estos los pecen ahí Los asesinos ¿No ves? ¿Dónde has visto Un pandillero que sale muerto? ¿Dónde han visto Un pandillero que sale muerto? Un pandillero de verdad Que salga muerto El seco No lo hay Solo gente humilde Inocente Sale 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 ya Sin vida Ah Claro Porque aquí no me calla nadie Vengan a callarme aquí pues Y a todos mis amigos No los han callado Y los han amenazado ¿Dónde está? ¿Dónde está Sergio Méndez? ¿Por qué le callaron la voz A Sergio Méndez? Porque Sergio Méndez Era el mejor crítico Que tenía en El Salvador Y quisieron amenazarlo ¿Dónde está Sergio Méndez ahorita? Preguntate ¿Dónde está Sergio Méndez? Un abogado Que conoce de leyes Lo amenazaron de muerte ¿Dónde está Sergio Méndez? No lo callaron ¿Qué hicieron con Fito Salume? Cerrarles todos los medios De comunicación A mí no me pueden callar Yo estoy en un país Donde se respira paz Donde se respira libertad de expresión ¿Por qué callaron a Sergio Méndez? Pues Contéstame Porque Todos los días Sergio Méndez Les decía la verdad Y Sergio Méndez Le estorbaba al gobierno Por eso lo mandaron A callar a Sergio Méndez Y ahí lo tienen amenazado ¿O no? ¿O no? ¿O no? O sea, sinvergüenza, hombre Antonio Arrendero Saludos Miren dónde anda Sergio Méndez Ahorita Si Sergio Méndez anda En canales de televisión No Porque lo amenazaron Allá si no estás con ellos Te amenazan ¿Y qué es lo que hacen? Llamarle a la gente Es decir, mira ¿Qué es lo que hicieron Con el programa de Sergio? Le llamaron a las empresas Si apoyas a Sergio Méndez Te cae fiscalía Te cae una demanda Y te cae hacienda Eso es lo que hacen ¿Dónde está Sergio Méndez? Sergio Méndez En el gobierno de Arena Criticaba Arena Sergio Méndez En el gobierno de la FMLN Criticaba a la FMLN ¿Le pasó algo a Sergio Méndez? ¿Callaron a Sergio Méndez? No Este gobierno No lo mandó a callar Dígame ¿Qué canal de televisión Critica al PLN? Nadie Todos le tienen miedo Pero cuando está Álvaro Méndez Les preocupa Pues a mí no me pueden callar No me van a callar No me van a callar Aquí voy a seguir Durante mi gente Siga conmigo Y tengamos 150 mil personas Conectadas En la previa Y Dios nos preste vida Aquí vamos a seguir Es que no les tengo miedo Carajo No les tengo miedo Conmigo se jodieron Y como me dicen mis amigos Delen ustedes allá en Estados Unidos Nosotros no podemos hacer nada A nosotros nos asesinan A nosotros nos matan A nosotros nos meten presos Y decimos lo que ustedes hacen Galán ustedes que están allá Delen ustedes Nosotros aquí vamos a pasar información Y eso es lo que hacen conmigo Solamente me deslizan información Y que más evidencia Que Sergio Méndez Carajo A Sergio Méndez Lo callaron Dani Dávila Saludos Mi hermanazo Bárbaros Y todavía dicen Que hay libertad de expresión Y por eso Venía al Salvador Tú crees que yo Tú crees que yo no sé Que yo al Salvador Me van a asesinar Yo lo sé mi hermano Yo sé que me van a asesinar Yo sé que me van a meter A la cárcel Y de allá voy a salir Igual que Alejandro Mason Eso es lo que ustedes quieren Pues no No se les va a conceder No se les va a conceder Ay busca Quien te pise Dile a tu hermana O a tu hija Que deben hacerlo Decirle Mandame a tu mamá A tu hermana A tu esposa O a tu hija Vaya Búscala El machi No digas eso Mi hermano Que yo sé Cómo defenderme De esa estupidez Estudia No hagan eso De verdad Te digo con todo respeto No metas a tu gente En esto Porque de verdad Te digo Yo sé cómo desquitarme Yo soy un cantonero Mi hermano Me la sé de toda Entonces cuando vos me decís eso Me voy a ir contra tu familia La cual no es bueno Esto es política Yo no sé Por qué son tan metidos Si el peito de nosotros No es contra nuestro pueblo Es contra esta basura Que nos están gobernando No es con ustedes No se han metido Hombre Producción Café Esto va a acabar Esto va a pasar Hay que tener paciencia Son los mismos De siempre Totalmente de acuerdo contigo Armando Salgado Son los mismos Y para muestra Ahí te va Armando Salgado Carolina Recino Del FMLN Nayim Bukele Del FMLN María Chichilco Del FMLN William Soriano Del FMLN La embajadora Del Salvador Ante los Estados Unidos De Arena Walter Araujo De Arena Los mismos No gobiernan Los mismos Los mismos No gobiernan Ahí no ha pasado nada Solo te mienten Carla Gisela Saludos Saludos Los mismos Los mismos No gobiernan Y te mienten Y te mienten Y como dicen aquellos Es que necesitamos Necesitamos Que ustedes No saquen A los pobres De ser pobres Porque si no Quienes van a votar Por nosotros Dice Y el gobierno De Nayim Bukele Cree que regalándote Una bolsa Podrida de atunes Te acabo el hambre Por un año Y yo les pregunto He tenido Todo el tiempo María Cepeda Todos han sido Una bola de ladrones Totalmente de acuerdo Contigo María Totalmente de acuerdo Con usted Es que yo no estoy Para defender Ningún político Y especialmente A un partido Usted tiene toda la razón Madre Tiene toda la razón El sueño El sueño de este salvadoreño Es que haya Un sistema justo Para que los Ex presidentes No salgan huyendo Y que se les haya Que se les conceda Un juicio justo Y que si los encuentran Ladrones Con un juicio justo Que se pudran En la cárcel Y si no Que se dejen libre Porque Si usted lee La historia Si usted lee La historia De nuestro país Esto se viene Repitiendo Constantemente Como que es Como que es Una línea A seguir Mauricio Fune Culpó a uno Y esa pregunta Se la dice El señor presidente Mauricio Fune Si valió la pena Ponerle el dedo A estos ladrones Él me aseguraba En la entrevista Que sí Pero él terminó Igual O peor Refugiado En Nicaragua Silvio aquí No está hablando De algo Anáquil Álvaro Méndez Pobrecito Eso se tiene En un pleito Ahí Miren Eso Esa gente Se tiene Un pleito Terrible Y eso Y para que vea Ellos se andan En un pleito Terrible Saludo Chile está Con Bukele No No mientas No me quiero Meter en eso Por favor Aprendamos Es más Metemos una Bolsa de plástico Lléveselo Si quiere Hace cuatro años Tenías un gobierno Justo No No Pero casi Se acercaba Porque Fernando Reyes Mire Fernando Reyes Yo no soy De la FMLN Pero Le puedo Agradecer De los casi Dos millones De salvadoreños Jóvenes Que tenía Becado Eso lo dejó El FMLN Eso hay que Agradecerse Contento Porque la base De un país Es educación Estoy contento Con el vasito De leche Que le dejó El FMLN Algunos van a decir Arena Anyway Estoy contento Con los 50 Dolaritos Que el FMLN Le dejó A los ancianitos Contento Contentísimo Hombre Y algunos Van a decir 50 dólares No es nada Pues si para nosotros Que vivimos en Estados Unidos No es nada Pero aquellos pobres Para ellos Es bastante Cristo Gómez Dice Me saluda A nombre De Arón Israel Ahí estamos Cristo Saludo Saludo Para todos Ustedes Gracias Hombre Entonces El FODES Ni un gobierno Ni un gobierno Había quitado El FODES Para las personas Que no son De nuestro país El FODES Era una ayuda Que le daban A los pueblos Para Me saluda Tecno Black Saludos Mi hermanazo Para que Haya Desarrollos En los pueblos Todo lo antes Mencionado Este gobierno De Nayib Bukele Les quitó La beca A más De 2 millones De jóvenes A más De 2 millones De jóvenes Casi 50 millones De dólares Que hasta el sol De hoy No sabemos A dónde Se fueron Esos 50 millones De dólares Más de 40 millones De dólares Que se le daban A los ancianos Dónde Este ese dinero No lo sabemos Más de mil millones De dólares Quitados Del FODES No sabemos A dónde Este ese dinero Porque quitaron El FODES El vaso De leche Los uniformes La beca Los 50 dólares Los niños Lo quitaron Todo Dónde Este ese dinero Saludos A los 912 Personas Que tenemos Conectadas En youtube Muchísimas gracias A todos ustedes Háganme el favor De suscribirnos En nuestro canal Por favor Se lo voy a agradecer Gracias por hacerte Esta previa La más exitosa Y por eso Es que le duele Le duele Que álvaro Méndez Tenga tanto éxito Y siempre se preguntan Cómo álvaro Méndez Tiene tanta gente Y creen ellos Que álvaro Méndez Compra seguidores Yo no sé Enséñenme Porque yo en mi vida He comprado seguidores En youtube Entonces La pregunta Del millón Mayra Montiel Dónde está Todo ese dinero Saludos Nery Tobar Saludos Mandame saludos Te digo Desde Ecuador Y te apoyo En todas tus ideas Y principios No hombre Fernando Gavilanes Saludos Mi hermanazo Saludos Al pueblo hermoso De Ecuador Saludos Y yo sé Que Ecuador Pasó por lo mismo Y el mismo camino Llevó Venezuela Miren cómo está Venezuela Venezuela destruida Todos te dicen Lo mismo Todos te dicen Lo mismo El pueblo Me eligió Y son tan cobardes Que cuando llegan Al poder Al que menos Visitan Es al pueblo Hay tantos Países hermosos Dios mío Miren Ese Ecuador Es precioso En todos los sentidos Ecuador Bolivia Por Dios Perú Venezuela Esos países Tendrían que estar Tendrían que estar Casi a la parte Estados Unidos En todos los sentidos Pero quienes llegan Son los mismos Y los mismos Saludos desde México A mi hermano Saludos Rubén Corona Saludos Saludos al pueblo mexicano Que hoy por hoy El pueblo mexicano Ocupa el segundo lugar En nuestra audiencia Saludos a todos A la gente A la gente De Veracruz A la gente De Guadalajara A la gente De Tijuana A la gente De Baja California A la gente De Monterrey A la gente De Tamaulipa Que nos ve Y también En Chiapas Nos ven Esa es la gente Que me recuerdo Que nos ven Ahí estamos Solados Como dicen Saludos para mi gente En República Dominicana También Ahí nos ven Bastante gente En Punta Cana En Santiago Por todo Esos lados Wow De verdad Se lo digo Muchísimas 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 Gracias Desde San Luis Potosí Imagínate San Luis Potosí Qué bonito Qué bonito Jalisco También Hombre Ahí hay un montón De gente Porque ahí Nos aparece Saludos a la gente De México Ahí nos aparece Siempre me voy A dar un tour De la audiencia Que nosotros tenemos Y hoy por hoy Les agradezco En el alma De verdad Se lo digo México Ocupa El segundo Lugar En audiencia Más de medio Millón De mexicanos Nos ven En México Valga la redundancia Argentina Saludos También Ahí aparece Argentina Orgulloso De verdad Yo los quiero Mucho Gracias Y ojalá Que esto Se siga creciendo Para cualquier Queja Aquí estamos Para todos Los países Porque vivimos En un país Donde se respira Paz Y se respira Libertad de expresión Cualquier queja O denuncia Que ustedes quieran Hacer en cualquier País Que estén Cuenten conmigo Aquí voy a estar Yo para ustedes Para todos Ustedes Porque aquí Déjenme decirle Que en este canal Terminamos con 7 millones De personas Que nos ven al mes En todo el mundo Y por eso Están preocupados Por Álvaro Méndez Yo les agradezco En el alma Que nos vean De verdad Se lo digo Les agradezco En el alma A la gente Colombia Ecuador Perú Chile Argentina Uruguay Paraguay México Guatemala Cuba Costa Rica Panamá Nicaragua Honduras Todos nos ven Gracias De verdad Se lo digo Muchísimas gracias Muchísimas Muchísimas gracias Por seguirnos De verdad Se lo digo Me siento Honrado Saludos Del barrio De Cuba Costa Rica De Baita Miguel Ángel Saludos Entonces Para todos Ustedes Que nos están Escribiendo No se crean Todo lo que Dicen Nayib Mukele En nuestro País No tenemos Nada Todo es En dibujo Todo es En dibujo En nuestro País Todo es Digital Las obras En nuestro País Todo es Digital Todo es Digital Yo admiro Al presidente De México Que dijo Que iba a ser Un tren Maya Y lo hizo Silfredo Valenzuela Saludo 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 Para todos Ustedes Kazajistán Dice Saludo También Para la gente Kazajistán En Estados Unidos De Atlanta Soy Español De Hondureño Que Opinión Le merece La crítica Que hace Mi ley A AMLO Mira Mira Yo he seguido A mi ley Yo Mi consejo Para mi ley Es que está Muy prematuro Para hablar De los demás Gobiernos Porque No tiene Ningún año De gobernar El éxito De mi ley Es la economía Pero es que Un país Aparte de la economía Hay otros rubros Y yo prefiero Ver a mi ley Por lo menos Un año Un año y medio Para poder ver Si en verdad Vale la pena Criticar Porque hablar Es una cosa Gobernar es otra Y quiera así o no El presidente De México Hoy por hoy Aparece en tercer lugar A nivel mundial Y si aparece En tercer lugar A nivel mundial Es por algo Si yo le pudiese Criticar Al gobierno Al presidente De México Solamente la seguridad 47 personas Y 43 periodistas Asesinados en el gobierno De López Obrador Eso es lo único Eso es lo único Que le puedo criticar Pero hasta el sol De hoy Mi ley Habla bonito Mi ley Ha convencido Pero Argentina Sigue ahí Todavía no se ha levantado Entonces yo prefiero Yo prefiero Darle un año Un año y medio Porque en un año y medio Por lo menos Vas a saber Para donde va ese gobierno Cuáles son las propuestas De ese gobierno Que ha hecho ese gobierno Por lo menos Ya tienes una base Y yo entiendo Lo que mi ley Quiere hacer Y si te das cuenta Mi ley Está siguiendo Los pasos De AMLO De Olmos Perdón Del presidente de México El mismo paso Andar en avión En avión En avión comercial La cual lo veo bien Saludo a la gente Lo veo bien Se le deben al pueblo Lo veo bien Perfecto Yo lo veo bien Ah pero México Es México Y Argentina No tiene el cartel Que tiene México Y está luchando Con eso Pues yo te digo Que eso es lo único Que yo le puse A criticar Al gobierno de México Pero en lo demás Lo veo bien Lo veo bien Hasta el sol de hoy Vamos a ver Qué pasa con estas dos mujeres Si gana Sol Si lo gana La otra señora No sé Las dos las veo bien ¿Verdad Nelson Sarabia? Qué chévere Estamos en la misma página Por eso tío Habla bonito Habla bonito Mi ley Me gusta Me gusta Ese es el carácter Que tendría que tener Un presidente Ojalá Ojalá Que elimine Todas esas ratas Que han robado Porque todas siempre Han sido los mismos Pero vamos a ver Porque habla bonito Perfecto Dame Dame Qué es lo que vas a hacer Porque yo puedo decir Voy a hacer esto Voy a hacer otro Y si no me da resultado ¿Qué? Entonces no me sirvió De nada criticar A los demás Es como que yo Llegué al poder He criticado a Naim Bukele Y yo ponga en reserva No en siete años Sino que en veinte años ¿Por qué puedo poner en reserva Algo que es público? O sea ¿Qué escondo? Ahora la pregunta La pregunta del millón Es por qué permitir eso Bueno sencillo Porque él tiene Toda la asamblea Tiene la fiscalía Tiene la corte Él manda Entonces ¿Qué podemos hacer? Tiene los militares Vos no puedes opinar Nada en El Salvador Tú no puedes opinar Nada en contra De Naim Bukele Porque lo primero Que te dicen Es pandilleros Y ahí Ahí te podriste Cuatro años O salís muerto ¿Por qué? Porque no te permiten No te permiten Poner un abogado No te permiten Miren lo que pasó Con su mejor amigo Yo no sé Si escucharon La entrevista Que le dice La señora Patty La madre de Alejandro Mason El mejor amigo De Naim Bukele Asesinado Lo asegura Lo asegura Lo asegura La abogada De la familia Y lo dice Claro El gobierno asesino De Naim Bukele Lo dice la señora Fundamento Usted tiene razón Mire lo que pone usted Yo le voy a contestar Y yo espero que usted Me contente Fundamento público Hablar de los cambios De arena del frente Como robaban Y asesinaron Al pueblo Totalmente de acuerdo Con usted Pero contéste Me usted Y Bukele De donde viene Le ayudo Del FMLN Al cual usted Está mencionando Milena Mayorga De donde viene De arena Del cual usted Está mencionando Carolina Recino Asesina Es guerrillera Combatió una guerra Del FMLN Esta Es la secretaria De Bukele Walter Arajo El que llevó El dólar El que El dolarización El salvador De donde viene De arena Quien nos está gobernando Deme la respuesta Por favor Por favor Espero su respuesta Salud Salud Para cuando nos vaya bien Nos vaya como este día Domingo de ramo O de resurrección No sé como dicen ustedes Salud Salud Si lo está haciendo Provecho Contéste Me espero su respuesta La voy a leer en voz alta Voy a esperar su respuesta Para leer en voz alta Saludos a las 973 personas Que tengo Conectada aquí En YouTube Muchísimas gracias Por hacerte esta previa La más exitosa La previa dolorosa Le vamos a poner La previa dolorosa Le vamos a poner Se da cuenta Todos son queridos Álvaro Gracias a tu canal Muchos amistades Ya son Ex buquelistas Álvaro Póngale prueba De que Bukele Es feminista Hay mucho que No cree Claro que sí Hombre Todos lo saben Todos Yo tengo Miren Siempre les he prometido Y no les he cumplido Ahí sí les he quedado mal Desde Algunos no conocen A Nayib Bukele Yo tuve la desgracia De conocerlo Pero también tuve la dicha De rechazar dos entrevistas Con él Dos Dos entrevistas De rechazar ¿Quién me ofrece Esas entrevistas? Lo puede corroborar El secretario De Nuevas Ideas Llamado Alex Núñez Y una vez Me dice Alex Núñez Mira Álvaro Sos el único Que no quiere Entrevistar a Nayib Bukele Y me dice ¿Y por qué vos? Porque es un sinvergüenza Es un sinvergüenza Claro que sí Maleni Olivares De la Cruz Saludo Saludo para usted Mi hermana Saludo A todos ustedes Por estar conmigo Entonces Y he sido el único Si ustedes me han seguido Porque hoy es fácil Amigo Pueblo Salvador Y gente que nos ven En otras partes del mundo Antes A mí me bloqueaban Todas las páginas Lo voy a hacer Si aquel día Le llamé Te prometo Que lo voy a entrevistar La voy a entrevistar Voy a trabajar en eso Le prometo esta semana Voy a Yo tengo el contacto De ella Yo hablo con ella Yo tengo el número De teléfono acá Lo que pasa que A veces no me gusta molestar Porque yo sé Que están trabajando ¿Me entienden? Pero yo lo tengo La madre de La madre La madre de Doña Pati Aquí está para que vean Lucrecia La anda verde Lucrecia La anda verde Ahí está Yo lo tengo Es más Le voy a escribir ahorita Ahí está Le mandé un mensaje A ver que me contesta Hoy están hablando De arena Y el frente Don Álvaro Porque en la N Están los mismos Decimos Yo sé Birma Cotto Es que miren Birma Cotto Pueblo amigo Salvadorño Cuando no hay una respuesta Estos seguidores Del PLL Lo que buscan es Lo que buscan Es Es evadir Y ponen Esos pretextos ¿Me entienden? Pero todos sabemos Todos Absolutamente Todos sabemos Que quien nos gobierna Es arena Y el frente Pero lo podrido De arena Y lo podrido Del frente Son los que nos gobiernan Ahorita Por eso Agarran las mismas mañas Fundamentalmente Sencillo Tu respuesta Te la voy a dar rápido Voy a repetir La primera pregunta Dice ¿Cuándo mataba 52 Salvadoré? Híjole Que pregunta Esa Que ya le he constatado Como 20 mil veces Y es fácil Ahí te va Mi hermano Ahí te va ¿Cuál es la diferencia Que mueran 25 personas Diarios En los hospitales? ¿Cuál es la diferencia Que mueran 20 personas Diarios En la cárcel 20 y 25 Son 45 Y vos me estás diciendo Que mataban 35 personas Diarios La única manera Que ha cambiado Es que ahora Los asesinan En los hospitales ¿Por qué los asesinan En los hospitales? Bueno Por falta de medicina ¿Quién tiene que proveer Medicinas en los hospitales? El gobierno ¿Quién los está asesinando? ¿Quién está asesinando A las personas En las cárceles? Como ese que te acabo De mostrar El gobierno ¿A quién le compete Cuidar a esa gente Que está detenida? ¿Quién los detiene? El gobierno ¿En manos de quién está? Del gobierno Los asesinan ¿Quién es el culpable? Entonces están matando Más gente ahorita Que antes ¿Me entiendes? ¿Cuál es la diferencia? Para el panteón van Lo único que ha cambiado Es la manera Pero las muertes siguen ¿Quién te ha dicho A ti que ha parado eso? Si solamente En esta semana Han asesinado 17 personas Mi hermano ¿Y eso qué es? Pero ni un gobierno Ni de arena Ni del frente Cometía el error Oí bien lo que te voy a decir Cometí el error De decirle al pueblo Al mundo Somos el país Más seguro del mundo Eso es imposible Hay que estar loco Para vender eso Es que de ser positivo No se vive Mi hermano No sea tonto Yo llevo Mil años aquí Siendo positivo Que voy Le voy a llegar A Bill Gates Y ahí estoy Yo estoy positivo ¿Le voy a llegar? No, no creo No creo Pero soy positivo Pero de ser positivo No se vive Se vive de las realidades Hermano Aprenda No venga con esa babosadita De consuelo Que conmigo no funciona Se vive Nuestro país El ser humano Vive de realidades De realidades se vive La realidad Es que yo tengo 821 personas La realidad es Que me voy a tomar Un sorbo de café Esa es la realidad No me venga Con ese cuento chino Conmigo no funciona eso De verdad Te lo digo La realidad es Que te pregunte yo a ti Que me pongas las obras Que ha hecho Nayim Bukele Para que el mundo Lo sepa Y yo te las voy a leer En voz alta Esa es una realidad Y la realidad será Que si no me las pones No es realidad O sea La realidad no es realidad Ponme las obras Que ha hecho Nayim Bukele Y te las voy a leer En voz alta Adelante Todos los que son focas Pues ven Una pregunta Con todo respeto Muchísimas gracias Johnny Rosales En que te beneficia De los De los gobiernos Anteriores Y en el de Bukele No Permítame un momento Que única pregunta Una pregunta Con todo respeto En que te beneficiabas De los gobiernos Anteriores Y el de Bukele No Ahora ya se lo entendí Se lo entendí muy bien Johnny Había Había Dos millones De jóvenes Becados por el gobierno De Sánchez Seren Y Mauricio Funes Dos millones de jóvenes Que les pagaban Las universidades Les pagaban El transporte Se beneficiaban Los jóvenes Dos millones Se le daban Dos uniformes Y dos pares De zapatos Al año Los dejó El FMLN A los ancianos De 70 años Para arriba Les daban 50 dolaritos Había Algo que me gustaba Que se llamaba Ciudad Mujer Donde le ayudaban A las madres Recién Teniendo su bebito Les ayudaban Los demás gobiernos Dejaron un programa Para ayudarles A todos los pueblos Que son 262 municipios El mencionado FODES El fondo De ayuda Para estos Pueblos Todo lo mencionado A mi hermano No existe Y si alguien cree Que yo Que yo estoy mintiendo Que me lo confirme Acá Porque estas cosas Son buenas Para que el mundo Sepa de lo que yo Estoy diciendo Si es verdad O es mentira Todo lo mencionado Que es una realidad Yo quiero Yo quiero que alguien Yo quiero que alguien Me lo desmienta Si yo estoy mintiendo Yo quiero quedar mal Frente a todos ustedes Pues si no están Ya no están Ya no los becaron Ya están desaparecidos Mi hermano Todos los salvadoreños Sabemos que las becas Las dio el FMLN Y les digo Yo no soy del FMLN Yo no soy de arena Pero yo no estoy Para mentir Yo no estoy Para mentir Y todos sabemos Que esas obras Las dejo el FMLN Desmiéntanme a mi Desmiéntanme Díganlo Díganlo a ellos Yo quiero Yo quiero que me desmientan Pues para que el mundo Sepa si estoy mintiendo Estoy diciendo la verdad Pónganlo Por favor No me busquen pretextos Solo díganme Álvaro Es verdad O díganme Álvaro Soy un mentiroso Pónganlo Pues para que el mundo Los hermanos De otros países Sepan si yo soy mentiroso Porque me estoy Me estoy sometiendo A eso pues Díganme que soy mentiroso Tengan el valor De decirme a mi Que soy mentiroso Carajo Porque tienen miedo Díganlo Pero también Reconózcanlo Que si yo estoy diciendo La verdad Aceptemos al hombre Que lo sepa el mundo Lo que pasa Que allá afuera Solo 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 dice Trembarla Que esto aquí Que esto allá Y que es lo que tenemos Guio García Olaro Porque te mencionan Tanto en ese Desorden de Wendy Clarillo Que no le dejaste Subir a la tarima Guio García Álvaro Álvaro Lo que tú dices Es real Dices real Gracias Mira Saludos Saludos Gabo Gabo Saludos Lo de Wendy Clavijo Clavijo Es un Miren Ellos son tontos Es más Le voy a llamar A ver si me contesta Wendy Clavijo Le vamos a llamar Vamos a ver si nos contesta Wendy Clavijo Le vamos a llamar Años de no hablar con ella Reynaldo Lozano Álvaro ¿Cuál es tu postura? Mi postura Reynaldo Siempre va a ser la misma Educación Salud Seguridad Y trabajo Un candidato a la presidencia Que no te mencione eso Es un falso Gobernar Eso es lo mejor Salud Educación Trabajo Seguridad El resto Nos arreglamos Nosotros lo sabemos Nosotros necesitamos Tren balas Aeropuerto Satélite Ciudad Bitcoin No contestó Ciudad Bitcoin Nosotros necesitamos eso No somos ni un país desarrollado Hay que empezar de abajo Pero esto te viene diciendo Esto que ciudad Bitcoin Que satélite Que planta nuclear Y para qué necesitamos Plantas nuclear Nosotros Si no tenemos ni escuela No tenemos Pero ni una Ni una clase Nuclear Para empezar a hacer Una Una planta nuclear Eso es mentira Pero eso es falso Hombre Eso es falso Es que este muchacho Anda loco Él es un loco ¿Me entienden? Vaya a nuestro país Lo invito Que vaya a nuestro país Pero no vaya A San Salvador Vaya a San Salvador Vaya a los pueblos Vaya a las escuelas Acérquese a un hospital Y yo le aseguro Que usted saca su teléfono Y empieza a grabar O lo meten preso O le quitan el teléfono Así de sencillo Así de sencillo Y ahí no importa si usted es dominicano No, ellos no quieren que usted se dé cuenta de la realidad Ellos quieren llevarlo donde ellos quieren La biblioteca Playa El Tunco San Salvador Eso es lo bonito del Salvador San Salvador San Salvador San Salvador Toda la vida Ha sido bonito Toda la vida El mismo ángel de la libertad El mismo divino El Salvador del mundo Eso no ha cambiado Eso no ha cambiado Entonces para la gente que me está preguntando Lo de Wendy Clavijo ¿Qué opinas de México? ¿Qué opinas del gobierno actual? Me gusta Me gusta ¿Sabe lo que me gusta? A pesar de que va de alguna preguntita Ese señor Ese señor a su edad Nunca ha dejado de dar una mañanera Eso Mi respeto A su manera Tiene el pueblo informado A su manera Deja de entrar a periodistas Pero si les pregunta Eso hay que respetarse Te lo explique y todo Da la cara Se lo admiro Mira si Bukele da entrevista Siempre me he preguntado Siempre me he preguntado Vives como figura pública Pero le tienes miedo A la prensa pública Todos te esconden ¿Cuántas preguntas Me hacen ustedes? ¿Me han visto que he evadido alguna? Luis Aliaga Álvaro cuenta un poquito De la historia de la familia De Nayib Bukele Sí El padre Muy estudioso Filósofo El padre de Nayib Bukele Creo que cuenta Con 11 hijos Con diferentes mujeres El padre Traficaba armas Según la información Que da Los medios de comunicación Y se la vendía A la guerrilla Iba a traer armas A Turquía En los acuerdos de paz Siempre pasa el papá Y ahí está la foto Con el papá De Nayib Bukele En los acuerdos de paz Y basado en los acuerdos De paz Llegó el gobierno Del FMLN Y tomó posición Por dos años consecutivos Y había que pagar Una ayuda Un compromiso Y el compromiso De devolverle Los favores Al papá De Nayib Bukele Es que le dijeron Que hiciera Una Una Empresa De publicidad Para manejar La publicidad Del gobierno Que bonito Hacen la empresa Y la ponen a nombre De Nayib Bukele Y Nayib Bukele Recibía Que bonito esto Saludo a Mauricio Funes Que me está viendo Y lo confiesa Mauricio Funes Presidente del Salvador En la época Del FMLN A Nayib Bukele Se le daban 34 millones De dólares Para promover El gobierno De Mauricio Funes Y después Del de Sánchez Serén Prácticamente A Nayib Bukele Se le dieron 300 Creo Si no me equivoco Corríjame 334 340 millones De dólares En 10 años Porque fue el único Que tuvo el valor De manejar La publicidad Del FMLN Cuando llega Alcalde La empresa Pasa a nombre De su hermano Porque obvio Siendo alcalde Siendo alcalde No puede recibir Ese beneficio Del gobierno Pasa a nombre Del hermano Para seguir Robando del gobierno ¿Quién no va a ser Millonario Así carajo ¿Quién no va a ser Millonario Así verdad? Una belleza La manera De robar Pues Pero ahí Si Tiene culpa El gobierno Del FMLN ¿Por qué Les digo eso? Porque son Los mismos ¿Quién está detrás De Nayib Bukele? Merino ¿Y quién es Merino? El dueño Del FMLN Pues si no está Haciendo nada Emilio Miren Ya llevo Gracias a las 1066 personas Que tengo aquí Conectadas Ya llevo Casi dos horas Preguntando Y poniendo Póngame las obras Que ha hecho Nadie Bukele Y nadie Me contesta ¿Qué ha hecho? Pues Póngala usted Póngala Yo quiero que me muestren Las obras Que ha hecho Nadie Bukele Pues Pónganla Sin miedo Saludos A las 1066 personas Que tenemos conectadas Ahorita Muchísimas gracias Pónganla Las obras Que ha hecho Hombre Yo estoy Para leer Los comentarios Suyos Tengo 6 años De estar pidiendo Las obras De Nayib Bukele Y hasta el sol De hoy Nadie Me ha Me ha Me ha Me ha escrito Una Una No me la han escrito ¿Por qué será? ¿Por qué será Que no ponen las obras? ¿O es que no existen? No existen las obras Imagínate Este ya viene Ya viene ofendiendo ¿Y qué es lo que te duele Puñal? Pues me duele Porque está robando Mi hermano Me duele Porque la gente Se está muriendo Del hambre Me duele Porque a la gente Salvadoreña La siguen asesinando ¿O no es eso Lo que reclamaba Vox De los pandilleros Me duele Que dejen salir A los jefes de pandillas De la cárcel Del gobierno De Nayib Bukele Me duele Que te den paz A ti Que te den paz A ti Que ha agarrado Y que ha metido A la cárcel A 70 mil pandilleros Y solamente Hay decomisado 500 hondillas Los gobiernos Los gobiernos Y no viene de ahí Bukele Si Bukele Viene del FMLN Pues parte De los gobiernos Anteriores Era Bukele O sea Bukele Desde allá Viene robando Pues Y por qué Tú crees Que metió A Ernesto Mason A la cárcel Porque Ernesto Mason Le dijo De todo el robo Que se había Peinado De la ciudad capital De la alcaldía De San Salvador Por eso Que metieron Presos a Ernesto Mason No te acordás Que se acodeaban Y mira Donde está Cuando Ernesto Mason Le dijo Que le iba A descubrir Todo el robo Que había hecho En la alcaldía De San Salvador Que le quisieron Meterlo preso Gracias mi hermano Que bonito mensaje La cárcel No son obras Muchísimas gracias Esta gente tonta Mi hermano Fernando Cree que la cárcel Es una obra Así es el grado De ignorancia Que tenemos Fernando Reyes En nuestro país Póngala Póngala Mentira Póngala 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 Pues miren Yo no sé Por qué se hacen Los tontos O quieren jugar A ser tontos Cuando yo les pregunto Póngan Las obras Póngan Las obras Póngan Les quiero hacer Una pregunta A los salvadoreños ¿Por qué Cuando uno Les hace una pregunta Que pongan Las obras De Nayim Bukele Lo único Que hacen Es insultarlo A uno Y empiezan A decir Idiotece Pero no Pone las obras Les pregunto A mis salvadoreños ¿Por qué son así Esta gente? Los pensantes Los salvadoreños Pensantes ¿Por qué tienen miedo De poner las obras De Nayim Bukele? Póngan Hombre Por favor Pónganlo Que lo sepa El mundo Que ustedes Que son seguidores De Nayim Bukele ¿Cuáles son las obras Que ha hecho usted Señor? Pónganla Carajo Pónganla 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 Víctor Hernández Víctor Pero si los jefes De pandillas Los deja salir Bukele Mi hermano A vos Te han mentido Los jefes Los está agarrando Estados Unidos Los jefes Los deja escapar Nayim Bukele Los jefes Los deja libre Nayim Bukele ¿De qué me estás Hablando Mi hermano? ¿Quién dejó Escapar al Cruz? Pues decime ¿Quién dejó Escapar al Cruz? Vaya Empecemos por ahí ¿Quién dejó Escapar al Cruz? Y te voy a ayudar En el gobierno De Nayim Bukele María Linares Saludos desde París Don Álvaro Lo veo todos los días Muy buen programa Bendiciones No Miriam A usted Muchísimas gracias Por compartir Saludos a la gente En París Muchísimas gracias 3430 Dice Un programa Sociales ¿Cuáles son? No hay ningún Programa social Desde Alemania Un admirador De Bukele Dice Saludos mi hermano Saludos Libertad Y justicia Un admirador Una admiradora De Bukele Bueno Ayúdele a usted Que es admiradora Desde Alemania Tal vez usted Tiene otras perspectivas ¿Cuáles son las obras Que ha hecho Nayim Bukele Y les voy a ayudar La seguridad No es obra Es un deber Partamos de ahí La seguridad No es obra Es un deber De un gobierno ¿Vos qué es lo que haces? Yo no soy gobierno Mi hermano ¿Ves lo que yo les digo? Pues vienen con preguntas absurdas Porque no van al caso Yo no soy gobierno Entonces dile a Nayim Bukele Que me regale Los 500 millones de dólares Que gastó en Bitcoin Que ya los perdió Que me regale Los 500 millones de dólares Que gastó en Google Que me regale Que me regale los 120 millones de dólares Que gastó en el universo Que me regale los 150 millones de dólares Que gastó en los Juegos Panamericanos Y que me regale los 750 millones de dólares Que le dio a su mujer Para hacer Nacer con cariño Con eso Oí ven Con todo ese dinero Que son casi 2.500 millones de dólares 2.500 millones de dólares Yo te prometo Que voy a hacer 5 hospitales Con medicina Y quiero por todos lados Voy a hacer 100 escuelas Voy a hacer 4 universidades Y todavía me sobra dinero Me sobra dinero Para hacer buenas carreteras Si me lo dan a mí Eso es lo que yo haría No me lo pusiera a chiviar Porque uno tiene que ser responsable Eso es lo que yo haría ¿Qué ganancia nos dejó mis universos? Póngala ahí, hombre Póngala Ya dobló el dinero Date paja a vos O dime bien lo que te voy a decir El día que Nayim Bukele Saque los 500 millones de dólares Que se puso a chiviar en la Bitcoin Yo me convierto en foca Yo me convierto en seguidor De Nayim Bukele Yo me convierto Este programa se va a convertir En apoyar a Nayim Bukele El día que Nayim Bukele Saque esa ganancia Vaya Para Porque no diga que no sé qué Yo ya lo conozco ¿Qué respuesta van a dar? Un año le doy Vaya Un año Démosle 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 pues Sigo insistiendo Llevo Una hora y media Pidiendo las obras De Nayim Bukele Y hasta el sol de hoy No me han dado ni una Solo se van por un lado Se van por otro lado Hacen otra pregunta absurda Pongan las obras Que ha hecho Nayim Bukele En estos cinco años Las voy a leer Y las voy a pronunciar En voz alta Pónganla No tengan miedo Pónganla Carajo Que lo sepa el mundo Las obras que ha hecho Nayim Bukele Hospital El Salvador Eso no existe Mi hermano Esa es una galera Es un call center Y es una bodega No existe hospital Solamente te mintieron E infórmate No me lo creas a mí E infórmate Ahí están las redes De troles Gobernadas Por Por ¿Cómo se llama? Lester Toledo De Venezuela Ahí está el troll center Donde les mienten a ustedes Y para tu información Es primera vez en el mundo Que veo que un hospital La sala de emergencia La tienen en segunda planta No te rías Por favor No te rías Por favor Ellos son así O sea que Ahí viene la mamá De Álvaro Méndez Permita Traigan la escalera Si es que aquí Vamos a subir a la maestra En una escalera Por favor Hombre Pero siempre ponen Pretexto Nunca lo quieren aceptar Pongan las obras Ahí está Olvídense Mire yo puedo vivir En la china Yo quiero obras Hombre Pongan las obras Por Dios Hombre Señor Bendito Poderoso Y Que barbaridad Maestro Mire no me jodas Héctor Álvarez Ayúdame Difícil El gobierno Oíven El gobierno No tiene por qué Darle nada A los hospitales O las obras Le corresponde Al sector Privado Estos Están acostumbrados A mendigar Saludos Desde Argentina Viva la libertad X Mor Usted es un ignorante Con todo Con todo respeto Con todo respeto Se lo digo Si usted es un ignorante No malinterprete La palabra Ignorante Ignorante Le quiero decir Que usted no conoce Nada de esto Usted está más perdido Que un GPS Y es cuando dice Recalculando De verdad Se lo digo De verdad Se lo digo Usted es de izquierda Dice William Ya rato No William De nacimiento Soy de izquierda Porque soy izquierdo Zurdo Yo no tengo partido Mi hermano Yo soy realista Y dónde viene Bukele Y Bukele Si viene del partido De la izquierda Ahí está Luis Ahí está Mi hermano La sala De emergencia Está en la segunda Planta Esa es una estupidez Garrabal Y usted tiene toda la razón Pero es cierto Y si no pregúntele A estos muchachos Que ellos mismos Lo van a decir Si tienen el valor Lo van a decir La sala de emergencia De ese hospital Que es una galera Está en la segunda Planta Ya está editado Me llega ¿Lo subiste ya? No No me deja mi teléfono Allá No sé cómo Lo mismo Pero estoy esperando Ok Tú no pareces salvador Pero si soy salvadoreño 100% Ahí está Martín Poppe Bukele Es un dictador Fernando Reyes Estoy pensando Que sos un pandillero Vaya A veces mis amigos Como Héctor Álvarez Me regañan Porque me ¿Por qué contestas Tantas estupideces? Pero desgraciadamente Eso es lo que tenemos Nosotros Y es bueno Para que la gente De otros países Se dé cuenta El grado de ignorancia Que existe En nuestro hermoso país Cuando yo me vine A este país A la edad de 17 años No existían pandilleros Existía guerrilla Yo soy el último De la familia El último De los seis hermanos De la familia Méndez Llevo 35 años Viviendo en este hermoso país Ahí está tu respuesta Y cuando me vine A este país Cuando me vine A este país Lo que pensamos Mis hermanos Los que vivimos En este hermoso país Es educar A nuestros sobrinos Porque gracias A mi Dios Todos mis hijos Son nacidos En este país Allá En El Salvador Allá La familia Méndez Tiene Doctor Licenciados Abogados Cosas que nosotros Nunca lo pudimos tener Porque no había dinero Pero nosotros Los Méndez Nos dedicamos Que nuestra segunda generación Fuesen educados Para que no dependan De los gobiernos corruptos Gracias a Dios Mis sobrinos No necesitan venir A este país Todos son profesionales Le dimos educación Desde la edad De 13 años Agarré a mi sobrino Y lo llevé Hasta sacarlo a doctor Porque creo En la educación Ahí está Mi sobrino No tiene necesidad De venir a los Estados Unidos Gana bien Cuenta con una farmacia Un laboratorio Y una clínica El doctor Chicas Méndez La cual le mando Un saludo ¿Me entiendes? Nos dedicamos a eso A dar educación No depende No depende De los gobiernos Eso hicimos nosotros Por eso siempre he creído Que la educación Es la base De un país No me estés diciendo A mí Buscando pretextos Mira Ya voy a cumplir Dos horas Y no me han dado Las obras No me han dado Las obras Me buscan pretextos Que si soy pandillero Que de qué signos son De dónde vienen los viernes Qué temperatura tiene Qué estatura tiene No me han dicho Las obras Pongan las obras Hombre Póngalas Y si no hay Díganme Hombre Si no hay Tengan la valentía Decir No hay Qué vamos a hacer Pongan las obras Carajo Tienen Tienen miedo Que el mundo sepa Que ustedes son unos mentirosos También Tienen miedo Ese es el miedo Pongan las obras Y no que están vendiendo El nombre de Bukele Que Bukele es aquí Que Bukele es allá Pongan las obras Que ha hecho En estos cinco años ¿Por qué buscan pretextos? Póngalas Yo me comprometo En leerlo En voz alta Lo voy a leer En francés En inglés En italiano En árabe Las voy a leer Las obras Que ha hecho Nadine Bukele Póngala Hombre Gracias Tienen 15 minutos En 15 minutos Póngala ¿Cuántas audiencias Tenemos allá Profesor Más Chiquiano Por favor Madre Padre Santísimo Padre Santísimo No puedo Ya no puedo Ya no puedo Héctor Álvarez Me escribe Ignorante Ignorante Con N Es que no saben No, no, no Ya no, ya no Ya no, ya no Ya no Es que eso es La gente de N Me están escribiendo Ignorante Con N Dios mío No Por favor Ayúdenle a ese muchacho Díganle ¿Cómo se escribe ¿Cómo se escribe Ignorante? Por favor Me escribe Ignorante Con doble N Y me está Llamando Ignorante A mí No, 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 no Dios mío Hay alguna oración Para mí Producido Por favor Dios mío Bendito Dios mío Bendito Ignorante Con doble N Les pido Un minuto Nunca Me había atrevido A pedirles Un minuto Roberto Guardado Saludos Hasta Soy Apago Mi hermanazo Donald Murga Yo no soy Gobierno Mi hermano Cuando yo sea Gobierno Pídame las obras Usted tiene todo el derecho Yo no soy Gobierno Yo soy uno Igual que tú Pone las obras Que ha hecho El gobernante Tuyo Gracias Mayra Montiela Mira vos Así se escribe Ignorante Mira Ahí está Aprende Ignorante Uno de los países Alfa 17 personas Asesinadas Esta semana 7 personas Secuestradas Incluyendo Un niño Ese es el país Más seguro Del mundo 17 personas Asesinadas En esta semana 7 personas Secuestradas Incluyendo Un niño Que está Desaparecido En un Zulután Ese es el país Más seguro Del mundo Next ¿Sabe usted Quién es Lester Toledo? Totalmente de acuerdo Fue el primero Que lo mencioné Hace cuatro años Que se está robando El dinero De nuestro impuesto En El Salvador Es la cabecilla Principal Este tolero Llegó el sistema Para que los salvadoreños Voten Y hacer la corrupción Con el gobierno De Bukele Lester Toledo Es que maneja Todos los troles En el hospital El Salvador Que ahora es un cajón Y es bodega Y ahí está En la segunda planta Está el call center Y el troll center Manejado por Lester Toledo En El Salvador Claro que sé Quien es Lester Toledo ¿Cuántas tenemos Producción? Sí Gracias a todos ustedes Ahorita llevamos 49 mil 700 personas Llevamos aquí En la previa ahorita Muchísimas gracias A todos ustedes Muchísimas gracias Muchísimas gracias Casi llegamos A 50 mil No estamos hablando Si es mejor No pongan las obras Hombre Ya Mire A usted Les hago Otra vez La misma pregunta ¿Por qué ¿Por qué No quieren poner Las obras Que ha hecho Najin Bukele Esa es la pregunta Sencilla Que les hago Vaya Este ya escribió Why do you hate The president of El Salvador So much Yo no lo odio Huevón Yo solo te estoy diciendo Que es un corrupto Yo no lo odio Que ponga la hora En vez de poner Esa pendejada Esto Yo no sé Esa es que puso Las babotadas En inglés Pone las obras Tonto Es que yo lo voy a cutear Yo lo voy a cutear Esto por favor Tranquilo Yo lo voy a cutear ¿Dos horas llevo? No ¿Dos horas llevo A usted le preguntan? No Son estúpidos Pero tengo una pregunta Héctor ¿Por qué no pone las obras? Porque no hay hombre Porque no hay cendillo Y entonces ¿Por qué juegan a ser tontos? Fíjate que son tan tontos Que hasta allá Se les olvidó Que hizo la gran obra Desde el puente Chichilco Aunque esa De ley de poner Que es la única La gran obra De un puente Con lucecitas Con lucecitas Y ya todas De quemaron Ah Saludos mi hermanazo Hola don Álvaro Saludos mi hermanazo Es que sos del frente Es que sos de arena Es que sos pandillero Pero no ponen la obra Armando Espinaldi No provoquen A Piporro Este se las va a dejar ir Con todo Pero es que sí Fíjense Saludos desde Bakersfield Saludos California A José Ramos Pero es que sí De verdad se lo digo Qué triste De verdad A mí no me da cólera Me da tristeza Porque Quieren vender El nombre de Bukele En alto Caro Pero qué triste es Ver y escuchar Que los seguidores No tienen el valor Y yo entiendo Que no hay obra Por eso no lo hacen Yo entiendo Pero no tienen el valor De reconocer Lo que sí Que Álvaro Méndez Está diciendo la verdad Eso sí me da tristeza A mí De verdad Se lo me da tristeza Cúcuta Saludos a la gente En Cúcuta Saludos a la gente En Cúcuta A la de Barranquilla También No hombre William Yo no Yo no Oíme bien Nunca he tomado Nunca he fumado No tengo ningún vicio Hago ejercicio Esto para mí Es lo más suave No te preocupes Saludos desde Barcelona Reinaldo Hernández Saludos mi hermanazo Saludos para todos ustedes De Baja California Saludos para Rigoberto También Muñoz Pero miren amigos Me llamo Eva Dice Saludos Saludos Eva Saludos 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 desde Texas Saludos mi hermanazo Saludos a todos ustedes Gracias por estar Desde Montreal Canada Saludos a David Antonio García Campos Miren que terrible Es estar preguntándole Las obras Y esto se va En la pregunta Y aquí Armando Martínez Dice Saludos para Piporre La producción Dice Héctor Gracias El país estaba peor Ahora si estamos hablando Mira William El país estaba El país estaba peor Antes En ciertas cosas Si En ciertas cosas No Te das cuenta Pero si estoy de acuerdo Contigo Entonces si yo estoy de acuerdo Contigo Porque tú no estás De acuerdo conmigo Es que aquí Lo que se está buscando Es la verdad Si tú me dices a mí Que los gobiernos Anteriores robaron Yo jamás te voy a decir No Yo te voy a decir que sí Pero hicieron cosas buenas Este Este Ha robado Y no ha hecho nada Y yo no sé Por qué tú No tienes el valor De decirlo Cuando yo sí Lo estoy diciendo Públicamente Entonces este Se ha gastado Todo el dinero En decir que es El mejor presidente Del mundo Pero es el peor Presidente que hemos tenido En El Salvador Yo no sé Por qué tú no tienes Ese valor Pero yo sí lo tengo Y yo reconozco Tu comentario Y lo acepto Tienes En razón En parte Tienes razón No estamos aquí Para discutirlo Pero vos no tenés El valor De poner las obras De Nayib Bukele Siempre me salí Con otra cosa Me hablás en francés En chino En árabe En lengua Pero no puedes decir Las obras de Nayib Bukele No las puedes decir No las mencionás Pero también Tengo que reconocer Lo que no estás solo Son muchos que están aquí Que no quieren contestar Saludos 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 Desde Canoga Park California Saludos a toda mi gente Que está ahí En Facebook Saludos Pongámoslas pues Pongámos las obras Entonces miren Voy a terminar Con este tema Que es muy importante Aquí está Héctor Álvarez Qué bueno que estás aquí Y yo creo que vos Le vas a dar fe A lo que estamos diciendo Porque lo viviste Se está dando La problemática Héctor Álvarez Que de una manera U otra Quieren sacar A Wendy Clavijo Del movimiento Del partido Nuevas Ideas Y tú sabes Cuál es la excusa La excusa Es que Wendy Clavijo Está trabajando conmigo Porque no tienen El valor De sacar a Wendy Clavijo Sino que tienen Que poner un pretexto Y el pretexto Es que supuestamente Héctor Álvarez Dicen que en el Festival Guanaco Donde tú fuiste El stage manager Aseguran Que Nayib Bukele Iba a llegar ahí Y la primera pregunta Para ir desglosando Este tema Es En la lista Que tú tenías En el itinerario Que tú tenías En la coordinación Que tú tenías Como este Manager ese día Del Festival Guanaco Había ahí Una lista Donde aparecía La presencia De Nayib Bukele Adelante Ya que me Involucraste en esto Dale, dale Estuve ahí Mirá Lo que llegó O lo que llevaron Del señor presidente De la República De Salvador Fue un cartón Un cartón Con la foto de él Hay un muchacho Que asegura Que Nayib Bukele Estaba ahí No si estaba Pero es un cartón Una foto De tamaño De él Por cierto Ok Y ahí estaba Wendy Clavija En ese En ese kiosco Donde estaban ellos Inscribiendo gente Para el partido Ok Pero él no se hizo presente En tu papel En el listado En la coordinación Que tú tenías Estaba la presencia De Wendy Clavijo Anotada ahí ¿De quién? De Wendy Clavijo Que iba a subir No ¿Tú decidiste Hacer eso? No Ok A mí me lo dieron Que la gente Los grupos Que iban a subir Y las personalidades Políticas Pero de este país De este condado No de otro país ¿Tú le vendiste El kiosco A Wendy Clavijo? No ¿Tú bajaste A Wendy Clavijo? Nunca subió Entonces la pregunta Que yo te hago es ¿De dónde sacan Estos inventos Esta gente? No es el pretexto Sáquenla ya Sáquenla Ya no le sirve Sáquenla ¿Qué tenía que ver Álvaro Méndez En ese festival? Vos no tenías Nada que ver Llegaste como cualquier otro Como llegó ella Como cabal Como llegó ella Así Ahora Andan viendo De qué manera Como querían decir Álvaro es el opositor Álvaro era el organizador Álvaro era el dueño De ese festival Y andan buscando Ese pretexto Para sacarla de ella Y le quieren hacer Conocer a Chávez Y andaba con bolsepús Va Ah pues ahí Se la están echando también O sea que ella Él y yo Estamos coordinados No, igual después Es una persona Súper ignorante De que no sabe Ni dónde está parado Ahora Héctor Toda la gente Te conoce a ti Aquí en los Estados Unidos ¿Por qué estos Inventan sus historias Y por qué no te llaman A ti para saber La verdad Yo como investigación Eso es lo que haría Porque yo le llamé A este muchacho De Costa Rica No me contestó Me cuelga la llamada Guadalpús Ajá Y me cuelga la llamada Yo quiero saber Para poder aportar A esto de la realidad Pero me cuelga la llamada Es miedoso Y no de espalda Te tomo una foto Va No tuvo ni el valor De hacerte una foto O irte a saludar Si es que La política es una cosa Y llevarse bien Con la gente Es otra ¿A qué se debe eso Héctor? La ignorancia La ignorancia Porque vaya Yo tengo amigos Que apoyan al presidente Y yo no los tomo Como enemigos Yo tengo amigos Que apoyan A Real Madrid Y que quieren mucho A Cristiano Ronaldo Y yo quiero mucho A Messi Para mí es el mejor jugador Pero yo no voy a insultarme Con ellos Ni los voy a buscar Como enemigos Cada quien tiene derecho A seguir a quien quiera Y respetarnos pues Respetarnos Yo no No estoy de acuerdo De que Porque Yo no estoy de acuerdo Con X partido Y el otro Si vamos a ser enemigos O sea No vale la pena Ser enemigos Por política Por religión O por deporte Eso es lo que yo he aprendido Y de esa manera Yo estoy viviendo No me importa Si usted Pertenece a otro partido No me importa Si usted Pertenece a otra religión No me importa Si pertenece A un deporte Diferente Al que yo Apoyo Así es que La amistad Esa es otra cosa Y con lo de Wendy Clavijo Pues ella Llegó al festival Pero ella jamás Subió a la Y no estaba Y no estaba en el programa O sea Si se hubiera subido Yo lo hubiera bajado Porque yo era el responsable Y ella no estaba En la lista Para subirse Y ustedes saben bien Que en un festival El tiempo es oro Una canción Que se le quite A un grupo Ya El festival No está bien Para mí Porque se hace Con el tiempo Adecuado Para que el grupo Suba Toque su set Completo Y las personalidades Suban Y no se extiendan Por eso No Se Permite Que los grupos Tomen mucho tiempo Animando Porque la gente Lo que quiere es bailar Disfrutar de la música Y tampoco le gusta Oír tanto Bla bla De política Por eso Cuando yo estoy A cargo De un escenario Yo hablo con ellos Y les digo Que sean breves Porque la gente Se aburre de política La gente paga Para ir A disfrutar De los grupos musicales A disfrutar De la música De los bocadillos Lo menos que quieren oír Es que hablen de política Pero se les da la oportunidad Porque ellos son los que dan Los permisos Para que se realicen Los festivales Sin los permisos De estas autoridades Nosotros los latinos En este caso Verdad que los Festivales Latinos A los que yo asisto No se No se llevarán a cabo Sin ellos Entonces En reconocimiento Y agradecimiento Se les invita Para darle a conocer Al público Que ellos son Las autoridades Del condado O del estado Así es que La señora La dijo Que iba a subir A hablar sobre Política de salvador Que no cabía Ella Es más No subió Y yo estaba Justamente Y ella me vio Que yo estaba en la grada Si ella hace el intento De subir Yo le hubiera dicho Al security Ella no sube Porque no estaba En la nómina De De como se llama De que ella tenía Que participar En algún speech Así es que Esa es la respuesta Álvaro No se si Vas a seguir Hablando con Con tu gente Saludos Sol de oriente Bueno Así es que Eso es lo que yo puedo aportar En lo que preguntó Álvaro Si que te ríe Que te ríe Pero lo que vos decís Tienes razón Héctor No hayan Como sacarla Y yo Les voy a decir una cosa Terminando con esto No va a ser fácil Sacar a Wendy Clavijo del partido De nuevas ideas Porque ella Ha creado Grandes amistades Dentro del partido Y Número dos Esto Yo no sé si Vas a estar de acuerdo Ustedes Ya sacaron A tu primo Luis Salgado Ah Bueno Tal vez Ya sacaron A tu primo No más salgado También Podría ser ¿Verdad? Podría ser Pero Acordate que Los youtuberos Ya no lo necesitan Si está en el poder Todo Por eso No la necesitan A ella Bueno Podría ser Yo no sé Que es lo que va a pasar Pero realmente Se los digo Vamos a estar informados Miren Yo tengo Que era un concurso Que tenemos ahora La final del concurso De Carioca En México En Lindo de Mérida Si tengo tiempo Les hago una previa A más noche Para darle De todo lo que ha pasado En nuestro hermoso Y sufrido país Yo quiero agradecerles A todos ustedes Por habernos seguido Y Dele Suscríbase a nuestro canal Por favor Por favor Porque vamos creciendo A pasos agigantados Les agradezco en el alma Por haber estado conmigo Por lo menos una hora Les voy a hacer de previa En la noche ¿Les parece? Vaya Pero Comprometase conmigo Que se va a suscribir Al canal también Por favor Se los pido Se los voy a agradecer A todos los que nos ven Suscríbase a nuestro canal Suscríbase a nuestro canal Y dele Dele a la campanita De notificación Que cada vez que vamos en vivo Ya usted se mete ahí ¿Les parece? Les avisa Así que nos vemos Porque tengo una reunión Aquí con el señor Héctor Álvarez Y después me voy al concurso Pero regreso la noche Bendiciones Domingo de qué Héctor De resurrección Domingo de resurrección Cuídese Bendiciones a todos ustedes Buenas noches Buenas tardes Saludos a todos ustedes Gracias Suscríbase por favor Se los voy a agradecer en el alma Muchísimas gracias ¿Cuánto?